Soy un soldado, solitario Soy un soldado, solitario Que va por la vida, luchando Que va por la vida, cantando Jamás lo haré, jamás dispararé Armas que hieran Jamás lo haré, jamás dispararé Armas que maten Solo cantaré Libertad y fe Solo cantaré Libertad y fe Soy un soldado, solitario Soy un soldado, solitario Que va por la vida, luchando Que va por la vida, cantando No quiero maldad, yo no quiero crueldad No, solo quiero paz No quiero maldad, yo no quiero crueldad Solo quiero paz, no quiero rencor Solo quiero amor, para mí, para todos No quiero rencor, solo quiero amor Para mí, para todos Soy un soldado, solitario Soy un soldado, solitario Que va por la vida, luchando Que va por la vida, cantando Que va por la vida, cantando Oh, de corazón Solo quiero amor, no quiero rencor Subtitulado por Jnkoil